El pueblo es pueblo señores y sienten los atropellos Ulta a los campesinos y los pequeños dueños sin respetar los derechos de los humildes obreros Que quemamos maquinaria y dañamos sus cultivos dejándonos sin comida, no tratan como a bandido como si no merecieran respeto a los campesinos Ojo señores, por eso no desperten al león porque con tanto atropello el vaso se rebalsó después no digan ustedes, el terrorista soy yo La tierra es tierra mi amigo, jamás se la lleva nadie pero loros y enriqueza a los multinacionales y el pobre buscando hojas la ultrajan los nacionales Es la verdad compañero, el pueblo ya está cansado de aguantar tanto atropello que los gringos han causado se escuchan los bombardeos, disparos por todos lados Ojo señores, por eso no desperten al león porque con tanto atropello el vaso se rebalsó después no digan ustedes, el terrorista soy yo Era bueno que se firmara la paz allá en la región pero con tanta violencia, muchos lo ponen en duda porque con tanto atropello el vaso se rebalsó Ojo señores, con eso no desperten al león porque con tanto atropello el vaso se rebalsó después no digan ustedes, el terrorista soy yo Y los peñes del sur le cantan a su pueblo mamucha variante Ojo, ojo, ojo Asti, 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 Asti 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 Gracias.